¡Hey! ¿Qué tal? Llevaba un montón sin sentarme aquí con vosotros a hablar de tecnología. Ha pasado un montón de tiempo, madre mía, no me lo puedo ni creer. El caso es que necesitaba unas vacaciones y me las he tomado. Y vuelvo con las pilas totalmente cargadas para contaros todo lo que hay de la tecnología en lo que queda del año 2020 y todavía mucha guerra que nos queda por dar. Que no creáis que esto se ha acabado. ¡Vamos con la review! ¡Hola peleros! Junto con el Surface Go 2, que ya pude probar y que os conté todo sobre él en la review, La gente de Microsoft también actualizó uno de sus portátiles más curiosos, el Surface Book. ¿Curioso por qué? Pues por su concepto, que permite separar la pantalla y el teclado. He estado jugando con él y quiero responder a todas tus dudas, tus preguntas y contarte cómo ha sido mi experiencia. Vamos a hablar sobre ello. Bueno, a diferencia de lo que podríais pensar, este Surface Book 3 no es un convertible al uso. Este producto viene totalmente junto porque el concepto es el de portátil. Esto es un portátil en toda regla. Lo que pasa es que en ocasiones puntuales y para ciertas tareas, Microsoft nos deja separar la pantalla y hacer cositas creativas con él. Me sorprendió ver el lanzamiento del Surface Book 3 al mismo tiempo que el del Go 2, porque son dos dispositivos totalmente antagónicos. El Go 2 es el punto de acceso de entrada y más barato de la familia Surface con prestaciones recortadas y sin embargo, este Surface Book 3 es el producto más caro de la familia Surface con más potencia, más rendimiento y más prestaciones. De hecho, teóricamente es el Surface más potente de Microsoft y mi misión estaba en comprobar si esto era verdad. Y os puedo asegurar que lo he probado en un montón de juegos, terrenos y áreas para asegurarme de que nada se me escapaba de cara a esta review. Con todas las expectativas puestas, como siempre que pruebo un Surface, esto es una actualización muy discreta y muy menor respecto a lo que pudimos ver en el Surface Book 2 hace un par de años. En realidad, solo han cambiado los internos, han actualizado el procesador, la gráfica y demás, pero el diseño y el cuerpo del dispositivo sigue siendo exactamente el mismo. Y claro, durante estas semanas probándolo, yo dándole vueltas a cómo os podía contar de verdad cuál ha sido la experiencia con el Surface Book 3, he llegado a la conclusión de que tengo que hacerlo respondiendo a cuatro preguntas muy esenciales. La primera de ellas, ¿esto es un dispositivo cómodo? Es un dispositivo muy especial y que tiene muchísimas particularidades. La segunda pregunta, ¿es tan potente como prometen? Y con eso responderé a la tercera pregunta, que es, ¿de verdad compensa gastarse más de 2.000 euros en un Surface Book 3 como este? Y terminaré contando por qué para algunos usuarios puede sí ser interesante y puede sí merecer la pena, pero que para el grueso de los usuarios, no. Pero déjame que te explique bien todo esto. Y voy a empezar hablando de la primera duda. ¿Es cómodo el Surface Book 3 en el día a día? Y voy a empezar hablando de la parte del diseño. Esto en esencia de diseño es un Surface, exactamente igual a la anterior generación, el Surface Book 2. No hay novedades, no hay cambios. Su construcción de magnesio, que es este material que sigue utilizando Microsoft en todos sus productos. No tenemos tejido alcántara, igual que no lo teníamos en el Book 2. Sigue manteniendo las mismas líneas rectas. No han hecho un slim ni un restyling como hicieron, por ejemplo, con el Surface Pro X para que las líneas fuesen un poquito más finitas, más curvas, más suaves. Esto es un dispositivo muy tosco. Con una estética muy marcada, que es muy reconocible a Microsoft, desde luego, pero que creo que le va haciendo falta un santo adelante. En cualquiera de los casos, el Surface Book 3 sigue dando la misma sensación de robustez, calidad, durabilidad, producto de confianza que nos dan todos los Surface. Y esto es una cosa que Microsoft hace muy bien. Pero si hay una cosa que caracteriza al diseño del Surface Book es que está compuesto de dos piezas, como os he enseñado antes. La pantalla y el teclado, que se unen a través de esta bisagra de acordeón, que es muy característica de esta familia Surface Book. Quiero empezar hablando de la bisagra. No me ha convencido del todo. Primero, porque es muy voluminosa, pero sobre todo por dos aspectos. El primero, que deja un huequecito dentro de la pantalla, por el que se suele meter bastante la suciedad o algún objeto chiquitito, que puede hacer que la pantalla sufra un poquitín. Pero sobre todo, y lo que más rabia me ha dado viendo que Microsoft hace los kickstand de los Surface Pro de una forma espectacular, es que no es tan rígida y muchas veces la pantalla se balancea demasiado cuando estamos utilizando esta bisagra. Y no queda en una posición perfecta o correcta y que va venciendo poquito a poquito a medida que lo vamos utilizando. Como decíamos, esta bisagra une las dos partes que se pueden separar. Tenemos un botón dedicado en el teclado, simplemente lo pulsamos y nos aparece un mensaje. Disto para desasociar. Tiramos de la pantalla y con esto tendríamos las dos piezas del equipo. Y voy a dejar esto aquí al lado un segundito para coger la parte inferior del teclado, que es mucho más fácil de explicar. Esta es la que más pesa y es la que más pesa porque lleva dos componentes muy importantes. El primero, una batería adicional que sirve para darle más horas de uso al dispositivo como tal y también la gráfica dedicada para aquellos modelos que la lleven. Además, esta parte inferior también es la que tiene todas las conexiones. Dos puertos USB, un lector para tarjetas SD que es muy útil en el mundo creativo y profesional. La conexión Surface Connect para cargar el equipo, que esta es característica de Surface. Y, por fin, un puerto USB tipo C. Lo único que no tiene conectividad Thunderbolt 3. Esto, por un lado. Por el otro lado, tenemos la pantalla, que es la que lleva en su interior toda la circuitería. Incluido el procesador, la gráfica dedicada, la memoria RAM, el almacenamiento, la ventilación. En la pantalla, que es súper ligera en realidad y que, como veis, se puede utilizar en un formato tablet bastante chulo. Os decía que esto no es un convertible al uso porque, en realidad, para utilizarlo como tablet, esto no está pensado. Es una pantalla muy grande, es un dispositivo muy voluminoso que, desde luego, no está pensado para que andemos jugando con él constantemente. Creo que esto es más útil en momentos puntuales para hacer algún dibujo, para hacer alguna cosa así un poco creativa con el Surface Pen, o para cosas un poco más de ocio, como ver una serie o ver una peli o lo que sea. Pero a lo que sí que le veo mucha utilidad y, sobre todo, al entorno al que va orientado este producto, que, sobre todo, son entornos creativos, es a poder conectar el tablet en un modo estudio. De esta forma queda el teclado por detrás, la pantalla quedaría en esta parte frontal y así podemos inclinar el tablet a nuestro gusto y en la posición que prefiramos para poder colorear sobre la pantalla, dibujar, hacer esbozos o tomar notas. Esto, además, gracias al pequeño pliegue que tiene, que queda desigual en la zona de la bisagra que os he comentado antes, puede hacer que, a la hora de escribir, tengamos una pequeña inclinación en la pantalla que también es cómodo para hacer dibujos y esbozos. Quiero que sepáis también que Microsoft ha mejorado el desanclado de la pantalla. Antes era más lento, menos preciso y también sufría un poquito más el software. Si hablamos de lo que es la tableta como tal, es esencial hablar de la pantalla y es una pantalla muy buena, como nos tiene acostumbrados la gente de Microsoft. No ha cambiado desde las anteriores generaciones, es la misma pantalla de 13,5 o de 15 pulgadas con tecnología PixelSense. Eso significa que es una pantalla IPS que se comporta muy bien, igual que la del resto de Surface. Tiene un muy buen color, un muy buen contraste, una muy buena resolución. Es una pantalla súper top en la que yo he disfrutado mucho viendo películas y series. Además, justamente para esto, para consumir contenido multimedia, lleva dos altavoces a los lados en la parte frontal, compatible con Dolby Atmos, que sacan un sonido bastante alto y bastante níptido, aunque quizá no muy envolvente o no tanto como en otros modelos como el Pro X, sí que funcionan muy bien. Quizá la única pega que se le puede poner a la pantalla es que el brillo no es muy alto y en comparación, por ejemplo, con otros modelos de otros ordenadores de rangos de precios similares, suelen tener una pantalla un poco más brillantes que para trabajar en exteriores o en entornos no controlados, como aeropuertos, cafeterías o cosas así, funcionan un poquito mejor. Esta pantalla, por supuesto, también es táctil, podemos controlar con los dedos, pero que también podemos interaccionar con el Surface Pen. Mismo Surface Pen que teníamos en otros modelos de Surface, como el Pro 7, como el Laptop 3, y las capacidades son exactamente las mismas. Sigue siendo el mismo lápiz fluido, preciso, que funciona bien con las aplicaciones con las que tiene que funcionar. Voy a hacer un smiley, venga. Por cierto, se comporta muy bien. Es preciso, resistente a la presión, no tiene nada de latencia. Detallitos, importante de destacar. El formato de esta pantalla es un 3 medios, igual que el del resto de la familia Surface. Esto significa que tenemos más espacio en vertical y es un poquito más achatado en horizontal. A la hora de trabajar es mucho más cómodo, cuando consumimos contenido multimedia aparecen unas franjas de color negro. Esto si trabajas con documentos, con emails, trabajas con plataformas de blogs o con lo que sea, lo vas a agradecer un montón, y la pantalla 3 medios marca la diferencia. También hay que destacar el tema de los marcos, y es que tiene la pantalla los mismos marcos que las anteriores generaciones. En un momento en el que todos los fabricantes están apostando por las pantallas sin marcos, la gente de Microsoft sigue insistiendo en que sus pantallas tienen que tener marcos. Y en los que se integran tanto la cámara frontal, que nos va a servir para tener videollamadas, por cierto, muy bien funciona con Microsoft Teams, claro, no podía ser de otra manera, y además los micrófonos que lleva, que son micrófonos de largo alcance, se nos escucha súper súper bien en las llamadas, como también nos habilita para Windows Hello, que lo he utilizado ya unas cuantas veces a lo largo del vídeo, aunque no os hayáis dado cuenta, y que a través de un infrarrojo nos sirve para reconocernos la cara y desbloquear el dispositivo de forma segura. Y ya para terminar este aspecto de si es cómodo el producto, me faltaría por hablar del teclado. Por un lado tenemos todo este teclado de aquí, que es un teclado completo retroiluminado, esto es muy importante, aunque la retroiluminación no es muy fuerte, muy vibrante en condiciones normales, como por ejemplo la de los MacBooks, sí que es verdad que por la noche cumple su función y podemos ver bien todas, todas, todas las teclas. Todas las teclas tienen el tamaño adecuado, están puestas donde tienen que estar, y es muy fácil escribir rápido y bien con este teclado. Tienen justamente lo que es el recorrido correcto, y la pulsación es súper firme, así que para escribir durante tiempos prolongados está muy bien. Y en la parte de abajo tenemos el touchpad, es fluido, es de cristal, eso significa que el dedo se desliza súper súper bien, pero sí que es verdad que en mi experiencia he notado dos cosas. La primera, que no aprovecha muy bien los gestos, y esto es algo muy típico de Windows, no podemos hacer muchos gestos como sí que podemos hacer con el Mac. Por otro lado, que es un poco resistente a los clics. Es duro. Si a esto le sumas, que además el touchpad en comparación con otros modelos de portátiles, que lo único que hacen es hacer el touchpad cada vez más grande, es bastante chiquitito, la experiencia la verdad que no ha sido muy buena, pero bueno, dentro de lo que cabe, sí que sigue siendo útil para desplazarnos por el sistema sin muchas más cosas. Venga, vale, y vuelvo a montarlo en formato portátil para responder a la segunda pregunta. ¿Es tan potente como Microsoft promete? En un principio, los cambios en términos de potencia son los más importantes de este Surface Book 3. La verdad es que, aunque han cambiado mucho los internos, a nivel de experiencia no es un gran salto adelante. Microsoft promete un 50% más de potencia en trabajo de procesamiento, y un 40% más de potencia en los trabajos gráficos. Y empiezo contándoos que el procesador que lleva este dispositivo es el Intel Core de décima generación, un i5 o un i7. Y el modelo de procesador concreto que lleva es exactamente el mismo que lleva el Surface Laptop 3. En vez de ponerle un procesador de la serie H de Intel, que hubiese sido lo ideal para un dispositivo de altas prestaciones como este, la gente de Microsoft se ha quedado en un punto intermedio para conseguir un equilibrio interesante entre potencia y eficiencia. Sobre todo de cara a que la arquitectura de este dispositivo tiene una pega muy importante, y es que disipa el calor bastante mal. Porque en vez de tener toda la disipación de calor en la parte inferior, y que el aire pueda salir hacia los lados como en el resto de portátiles, aquí tienen que meter en esta tableta tan fina los ventiladores, el procesador, y conseguir que se disipe el calor a través de unas pequeñas bandas laterales que tiene alrededor, que no rompen mucho con el diseño. Microsoft ha sido muy conservadora, muy conservadora porque han metido procesadores de cuatro núcleos, en vez de meter un procesador de seis u ocho núcleos como ya están haciendo su competencia, y además un procesador que a nivel de prestaciones es muy muy similar al que tiene por ejemplo el Surface Laptop 3, y que a nivel de potencia se comporta casi casi igual. No se comporta mal, desde luego, es un dispositivo muy potente, pero para lo que cuesta hay dispositivos más potentes en el mercado. Donde sí que hay un salto muy adelante es en el tema de la gráfica, y aquí es donde Microsoft se centró muchísimo en la presentación. No nos dieron muchos detalles del chip, pero sí de la gráfica. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final esto es un desarrollo muy interesante y una apuesta adelante para un segmento al que Microsoft se quiere dedicar desde que lanzaron el Surface Studio 2, que es básicamente el mundo de los profesionales de la foto, del vídeo, del desarrollo... Todos estos tipos de perfiles que necesitan mucha potencia gráfica en sus dispositivos deberían de tener un producto muy potente con una gráfica potente en la que confiar para sus tareas del día a día. Entonces, ¿qué lleva a nivel de gráfica? Bueno, pues en el modelo de 13,5 pulgadas se pueden elegir entre dos modelos de gráficas. Una que son los gráficos integrados de Intel en el procesador, o la NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB de memoria de gráficos, que es el que yo he tenido oportunidad de probar. En el modelo de 15 pulgadas, que es el más tocho, lo que tenemos es una gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6 GB de memoria dedicada. Por un lado, a la hora de editar foto, editar vídeo, un Photoshop o un After Effects, cualquier cosa de estas que necesita de mucha exigencia. Y sobre todo, para términos de maquetación, para términos de gráficos y para todo este tipo de cosas, es un portátil súper solvente. Me ha gustado mucho. Yo que además edito con muchísimos programas, como por ejemplo Canva o Genially, que aunque parece que no, sí que necesitan de bastantes recursos, me parece que el Surface Book 3 se ha movido súper, súper bien. Así que si tuviese que compararlo a nivel de procesamiento, pongo a este Surface Book 3 al mismo nivel que un Spectre X360 del año pasado o un Dell XPS 13 de este año 2020, pero que sí que tiene un salto muy adelante en lo que es en términos de potencia de gráfica respecto a esos otros dos modelos. Donde sí que no me he quedado tan contento es con la parte de gaming. Yo pedí este Surface Book 3 para review porque quería probar Microsoft Flight Simulator. Me ha costado mucho iniciarlo y me ha costado mucho en un juego tan exigente como Flight Simulator correrlo de una manera jugable o por lo menos que se pueda disfrutar de ello. Sin embargo, tengo muchísimos juegos en Steam, así que he probado muchos videojuegos en Steam de hace unos cuantos años y entre ellos Security Hall o YouTube Slides, que son juegos no muy exigentes pero que se comportan muy, muy bien y que permiten disfrutar de una buena experiencia. Detallitos que me quedan por contar. Memoria RAM. Hay tres modelos. Tenemos 8, 16 o 32 GB de memoria RAM. Además, en esta generación hay un salto adelante y es LPDDR4X. Eso se traduce en más potencia en general para trabajar con múltiples aplicaciones en multitarea e ir cambiando entre ellas. El resumen es que tenemos un dispositivo que a nivel de RAM es estupendo. Por otro lado, a nivel de SSD, es decir, de almacenamiento, tenemos un almacenamiento muy, muy rápido de 256, 512 o 1 TB de información. Y solamente me faltaría por hablar de la batería, que es una de las cosas en las que siempre me toca entretenerme un poquito en Microsoft y en esta ocasión no va a ser diferente. Promete que tenemos en el modelo de 13,5 pulgadas una batería de 15 horas y en el modelo de 15 pulgadas una batería de 17 horas. Horas de uso en principio porque ellos lo prueban conectado a una red wifi, con trabajo con diferentes aplicaciones, ta, 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 a ver cómo se comporta. Nada más lejos de la realidad, la verdad. Yo siempre con los Surface tengo la preocupación de que siempre llevo el cargador encima porque gastan muchísima batería. Yo he conseguido de uso real, de trabajo y de haberlo utilizado para emails, para vídeos, para fotos, etcétera, para todo esto, unas entre 7 y 9 horas más o menos de uso real. Normalmente siempre a media tarde, habiendo trabajado por la mañana con el hotel, tenía que enchufarlo al cargador necesariamente. Así que estoy relativamente contento porque tiene más batería que el resto de Surface. Y ahora déjame que conteste a las dos últimas preguntas. Uno, ¿merece la pena una inversión tan alta? Y dos, en el caso de que sí, ¿a quién le merece la pena? Y para hacer eso tengo que contaros los precios del Surface Book 3. Así que agarraos que vienen curvas. El modelo más básico, el que yo no recomendaría por nada del mundo, pero que es el modelo de entrada, son 1.378 euros. Y no lo recomendaría porque es el modelo de 13,5 pulgadas, pero que lleva un procesador i5, el que lleva 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y no lleva tarjeta gráfica dedicada. Para comprarte eso te compras un laptop 3 o un Pro 7 con un salto arriba en lo que sería prestaciones que te va a dar por el mismo precio. Unas mejores prestaciones que este equipo. Para irnos a un modelo recomendado del Surface Book 3 nos tenemos que gastar 2.249 euros por un modelo de 13,5 pulgadas que integre un procesador Intel Core i7 y por tanto la gráfica dedicada 1.650 con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Ese sería como el modelo que yo recomendaría al que se quiera comprar un Surface Book 3 si de verdad le interese. El modelo que he probado yo tiene estas mismas prestaciones, pero con 32 GB de memoria RAM, lo cual es una subida de precio también interesante. Nos vamos a los 2.700 euros. Y para el modelo de 15 pulgadas podemos empezar desde un modelo básico de 2.599, pero el modelo más recomendado por exactamente lo mismo que el de 13,5 pulgadas a nivel de prestaciones, funcionamiento, memoria RAM, almacenamiento y todas estas cosas está rondando los 3.300 euros. Así que desde luego barato que no es. Así que esto es un producto muy difícil de recomendar. El Surface Book 3 es un producto muy difícil de recomendar. Este producto solamente se lo puedo recomendar a usuarios muy muy específicos. ¿Y quiénes son esos usuarios? Uno, los desarrolladores. Los desarrolladores van a encontrar en este producto yo creo un buen compañero porque además es muy versátil y es un portátil en toda regla. Y por otro lado para trabajadores creativos. Trabajadores creativos de foto, de vídeo y que sean muy muy exigentes para trabajar con aplicaciones como Photoshop, como After Effects, como ediciones de vídeo, de gráficos, maquetaciones... Para el resto de los mortales, como tú y como yo, creo que si quieres el término de versatilidad de poder desconectar la pantalla, te compras un Surface Pro 7 y te hace las veces perfectamente. Y para otros que quieren un portátil muy potente, el Surface Laptop 3 con una configuración interesante que incluso su precio puede estar por debajo de la de este Book 3, va a hacer más que bien la papeleta y va a solucionar más que bien. Así que al final en el Surface Book 3 lo que se paga es el concepto. El concepto de la innovación de tener un portátil en el que se desacopla la pantalla y sobre todo que además es un producto de Microsoft con la confianza que te da un producto de Microsoft y todas estas cosas. Teniendo esto en cuenta, yo ya te he contado todo lo que te tenía que contar y ahora eres tú el que tienes que decidir si esto es para ti o no es para ti. Y desde luego, ten por seguro que cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios del vídeo que tengo siempre el ojito puesto encima y te contesto lo antes que pueda. Nos vemos nosotros en el próximo review o unboxing comparativa que adelanto que viene muy interesante o en lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!